No hay nadie como nuestro Dios quien cabalga sobre los cielos para venir a tu ayuda el eterno Dios es nuestro refugio Cristo es mi refugio, la roca fuerte mi salvación Él es mi gran guerrero y al enemigo venció Cristo es mi refugio, la roca fuerte mi salvación Él es mi gran guerrero y al enemigo venció Él es quien me da poder para vencer a mi adversario Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo Porque Él es Dios de guerra, Él es Dios de batalla Él es Dios de victoria y al enemigo venció Cristo es mi refugio, la roca fuerte mi salvación Él es mi gran guerrero y al enemigo venció Cristo es mi refugio, la roca fuerte mi salvación Él es mi gran guerrero y al enemigo venció Él es quien me da poder para vencer a mi adversario Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo Porque Él es Dios de guerra, Él es Dios de batalla Él es Dios de victoria y al enemigo venció Porque Él es Dios de guerra, Él es Dios de batalla Él es Dios de victoria y al enemigo venció Gracias Señor por ese triunfo en la cruz Él es quien me da poder para vencer a mi adversario Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo Porque Él es Dios de guerra, Él es Dios de batalla Él es Dios de victoria y al enemigo venció Porque Él es Dios de victoria y al enemigo venció Y al enemigo venció Y al enemigo venció ¡Qué victoria nos ha dado el Señor! Gracias Señor